Música Música Siempre así San Felipe La primavera se hizo eterna en tu valle Bellos detalles dejó Dios para ti Besos de lluvia todo el tiempo, todo el año Te vas bañando, San Felipe, siempre así En tu catedral de mística oración Mi corazón evocó un sabio consejo No hablar de amor, no hablar del dolor Solo un salvo que grite a los cuatro vientos San Felipe, todo existe en tus entrañas El que se ausenta, tu noche siempre extraña Besos de lluvia dejó Dios para ti Te vas bañando, San Felipe, siempre así Siempre, siempre bajo tu cielo camino Sigo mi sino como un niño pensativo Eres mi ciudad, eres mi destino San Felipe, soy tu hijo, San Felipe Soy tu hijo Soy tu hijo